Con jamás y el terrorismo no puede haber ambivalencias ni matices. Centro Democrático. Bogotá, 16 de octubre de 2023. El manejo de las relaciones exteriores del gobierno de Colombia ha sido equivocado y está sometido a los intereses de sectores radicales que no representan a la nación. Que no quepa dura con jamás y el terrorismo no puede haber ambivalencias ni matices en lo que corresponde a un país como el nuestro, martirizado durante tantos años por fenómenos muy similares. La gran mayoría de los colombianos y el Partido Centro Democrático hoy en oposición jamás olvidaremos la amistad que nos une con Israel, no solamente por décadas de cooperación económica, cultural, militar y política, sino por ser herederos de la civilización judeo-cristiana cuyos principios y valores son pilares de nuestra sociedad. Hamas es un grupo terrorista que desencadena la más ruin de las acciones de odio frente a otros seres humanos, el aniquilamiento de niños y la obsesión por desaparecer al pueblo judío. Además es una amenaza para el mundo entero. El pueblo judío y el pueblo palestino merecen la paz. Cada uno tiene derecho a su estado y a su territorio sin interferencia de grupos terroristas como Hamas o Hezbollah que cooptan la libertad de los palestinos a decidir su futuro. Rechazamos enfáticamente la reciente postura del presidente Gustavo Petro en contra del pueblo de Israel y le exigimos responsabilidad y sensatez en la conducción de las relaciones internacionales del país. Colombia ha tenido una política exterior estable, ponderada e institucional, de la cual el primer mandatario está obligado a ser intérprete y guardián. Esto incluye un mínimo grado de coherencia con nuestra propia historia de batalla contra el flagelo del terrorismo, que hoy sigue derramando sangre con masacres y atentados en todo el territorio. Centro Democrático